Bienvenidos a la capacitación Fundamentos del Aprendizaje Automático para las Ciencias de la Tierra. Mi nombre es Erika Podest y soy científica en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y también soy instructora con el programa RSET. Hoy es la segunda sesión de esta capacitación de tres partes y el enfoque de hoy será un ejemplo de datos de entrenamiento y clasificación de la cobertura terrestre. Los instructores invitados son Jordan Caraballo Vega, Mark Carroll, Jules Quachou, Jian Li y Caleb Spratling del Centro Goddard de la NASA. Los objetivos de esta capacitación son los siguientes. Reconocer los métodos de aprendizaje automático más comúnmente utilizados para procesar datos de observación de la Tierra. Describir los beneficios y las limitaciones del aprendizaje automático para el análisis de datos de observación de la Tierra. Explicar cómo aplicar algoritmos y técnicas de aprendizaje automático básicos de manera significativa a datos de teledetección. Usar datos de entrenamiento para evaluar las condiciones y soluciones para un estudio de caso determinado. Y completar los procedimientos básicos para interpretar, refinar y evaluar la precisión de los resultados del análisis de aprendizaje automático. Entonces, recordatorio y prerequisitos. Ya que esta capacitación es introductoria, no hay prerequisitos, pero sí sugerimos que los participantes repasen los conceptos básicos, la terminología básica de la teledetección. Y para ello pueden ir a la primera sesión de la capacitación fundamentos de la percepción remota. Lo que sí van a necesitar es acceso a Google Drive y Google CoLab. Y para acceder a estos recursos deben utilizar un correo de Google, un correo que termina en gmail.com. Les recordamos que pondremos la grabación de esta sesión en línea a su disposición dentro de 48 horas después de esta presentación. Y aquí tenemos la agenda de esta capacitación. Hoy estamos en la sesión número 2, donde haremos un ejemplo de datos de entrenamiento y clasificación de la cobertura terrestre. La última sesión será el próximo jueves a la misma hora. Y también les recordamos que habrá una tarea asociada con esta capacitación. La tarea estará disponible en la página de esta capacitación a partir del 4 de mayo y la fecha de entrega será el 19 de mayo. Gracias. Bueno, en el día de hoy vamos a nuestra segunda parte de este entrenamiento de los fundamentos del aprendizaje automático para las ciencias de la Tierra. Hoy vamos a correr con varios ejemplos de entrenamiento y de clasificación con respecto a la teledetección y con respecto a data de la tierra. El esquema para la sesión 2. Primero vamos a descargar algunos datos de entrenamiento. Vamos a hablar de cómo tal vez lo podrías hacer si estás haciendo tu propia aplicación. Vamos a hablar del análisis de los datos exploratorios. Vamos a tratar de investigar nuestra data antes de utilizarla. Vamos a extraer datos. Vamos a entrenar y hacer predicciones usando nuestros modelos que vamos a entrenar. Luego vamos a evaluar nuestros modelos. Vamos a hacer algunas métricas para evaluar cómo nuestro modelo se está comportando con respecto a la data que tenemos disponible. Y luego entonces vamos a tener un ejercicio práctico con respecto a la aplicación que hemos estado trabajando desde el primer ejercicio. Nuevamente les recalco que los recursos para esta capacitación están en este link de GitHub. Pueden ir ahí y pueden encontrar todos los materiales. Mientras ven la sesión pueden ir incluso corriéndolo para que entonces puedan seguir de la mano. los objetivos principales para el día de hoy después de participar en esta formación van a ser capaces de descargar utilizar y procesar algunos de estos datos de teledetección particularmente de la satélite de mobres. Van a poder utilizar un conjunto de datos de entrenamiento para entonces el análisis de esta data de teledetección. Van a poder lograr diferentes condiciones y van a buscar soluciones que puedan ser referentes al caso que sea suyo propio. Finalmente van a completar los procedimientos básicos para interpretar, refinar y evaluar la precisión de los resultados del análisis de aprendizaje automático. Vamos primero entonces a tener una visión general de lo que es el instrumento y los datos que vamos a estar utilizando. En la formación de hoy vamos a estar utilizando conjuntos de datos de teledetección que fueron recogidos por el instrumento llamado espectro radiómetro de imágenes de resolución moderada o en creer mobres para abreviar y entonces haremos una leve introducción sobre este instrumento sobre los datos que genera y entonces cómo acceder a algunos de estos productos de mobres. Moody's es un instrumento clave que está a bordo de los satélites Terra y Aqua y ambos satélites son de órbita polar. Ellos vuelan a altitudes que están comprendidas entre 700 y 800 kilómetros y orbitan alrededor de la tierra a unos 100 minutos. Estos producen una franja de observación de las superficies terrestres y cubren toda la superficie terrestre cada uno o dos días. Los datos adquiridos por Moody's se procesan posteriormente en productos que incluyen digamos la atmósfera, el océano, la tierra y la criósfera. Entonces estos productos nos ayudan a comprender mejor la dinámica global, los procesos que tiene en la tierra, digamos en el océano, en la atmósfera. Producen data que incluso da para lo que es el land cover o lo que tiene la tierra. Hay otros que son con respecto al agua de los océanos, etcétera. Hay varios productos incluso también para fuegos forestales. Nuestro grupo tiene múltiples aplicaciones con respecto a los productos de Moody's y una de ellas es utilizar los productos terrestres de Moody's para generar máscaras o masks globales de agua de 250 metros de resolución. Estos mapas globales desempeñan un papel fundamental y crítico en lo que es el procesamiento de datos de teledetección. Por ejemplo, los científicos se basan en algoritmos de calibración para convertir las señales espectrales en variables físicas como lo son la temperatura de superficie. Si aplicamos erróneamente el algoritmo terrestre a los píxeles de agua, se introducirán errores innecesarios con respecto a la corrección de la atmósfera. Así pues, nuestro objetivo es generar unos mapas de agua de alta resolución para entonces poder lograr una mayor precisión en lo que son las distinción de agua y píxeles que son de la tierra. En esta diapositiva enumeramos el flujo de trabajo que podemos seguir en este proceso con respecto a varias aplicaciones. El flujo de trabajo se divide en tres componentes diferentes. Durante el procesamiento de los datos, digamos que tenemos ese conjunto, extraemos los valores de reflectancia de la superficie utilizando el satélite de MODIS y creamos entonces lo que es nuestra layers o nuestras capas de quality assurance. Son esas capas que utilizamos para reflexionar si estos píxeles son de calidad o no. Luego de eso, podemos construir entonces nuestro conjunto de datos de entrenamiento y de validación o de testing. Luego de tener la data, podemos ir con respecto al modelo y en el modelo, podemos utilizar modelos como lo son el Rando Forest, el XGBoost, la IGVM, entre otros que podemos entrenar con respecto al GPU o el CPU. Como bien vieron en la sesión número uno, pudimos entrenar un modelo que se podía utilizar, digamos, en el CPU, que era el K-Means y lo podemos transferir al GPU y obtener mayor aceleración. Con esos conjuntos de datos que ya tenemos y una vez podemos entrenar nuestros modelos, luego nos toca hacer hyperparameter tuning o lo que es optimizar nuestro modelo, refinar los parámetros de nuestro modelo para tener una mejor precisión o un mejor performance en lo que es nuestro modelo. Finalmente, tenemos entonces lo que son nuestros resultados, que en este caso serían mapas anuales y diarios de lo que es el agua con respecto a la Tierra. Entonces, también tenemos mapas que son, digamos, de siete clases, donde tenemos diferentes clasificaciones con respecto a lo que es agua nueva, tierra nueva, agua que es coincidente o tierra que es coincidente, etcétera. Por consiguiente, la importancia de estos mapas a nivel global con respecto al agua son de gran importancia y estamos utilizando esto para poder, digamos, difuminar algunos de estos fundamentos de cómo trabajar con nuestros problemas de machine learning o de aprendizaje automatizado con respecto a data de teledetección. Ok, ahora volvamos entonces a los datos de Mobris. Todos los productos de Mobris se almacenan en los centros de archivo activo distribuido de la NASA o como le llamamos nosotros los DAX. Diferentes productos se almacenan, digamos, en distintos lugares. Todo depende de la tarea específica y entonces qué productos de Mobris vamos a utilizar para identificar distintas características. Cada enlace le va a llevar a la introducción de estos productos de datos y entonces cómo descargarlo y ver los productos. Por ejemplo, tenemos datos de Mobris de primer nivel, los productos de geolocalización, mapas de nubes y la atmósfera. Luego también tenemos productos de la tierra con respecto a Mobris, productos de la criósfera, entonces productos del color oceánico, la temperatura superficial marina. Note que cada uno de estos están almacenados en un DAX distinto. Por consiguiente, es importante saber dónde con respecto a qué utilidad usted va a usar o descargar esta data para saber en qué servidor de DAX usted va a descargar la información. La NASA también proporciona una interfaz web para acceder a todos los datos de los distintos DAX y entonces Mobris es uno de esos productos de datos. Se puede acceder a él a través de la búsqueda de lo que le llamamos el website de Earth Data. Entonces aquí se muestra un ejemplo en donde se puede utilizar para hacer esa búsqueda en Earth Data para entonces poder seleccionar lo que es el satélite de Mobris y ver la lista de productos que Mobris ofrece en ese segundo panel que ven ahí arriba. También se puede revelar determinados productos de data de Mobris que están en el mapa con respecto a su localización, pero también con respecto al tipo de data que estemos buscando. En la siguiente diapositiva podemos seleccionar basado en la región de nuestro estudio distintas capas o distintos tiles de la data que queremos descargar de Mobris a través de Earth Data. Y note que aquí podemos filtrar la data con respecto a las fechas que querramos, con respecto a las localizaciones que querramos, con respecto a digamos la lista de data que tengamos con respecto digamos a la fecha o la localización, incluso con respecto a el cobraje que tenga de pixel nubloso. Como parte de la política de ciencia abierta de la NASA, actualmente estamos en el año de lo que es la ciencia abierta. Les invito a buscar información de lo que se llama el TOPS Initiative de la NASA con respecto a ciencia abierta. Pero en este caso, digamos, los objetivos que son relacionados a tener ciencia abierta con respecto a nuestras investigaciones, todos los DAC están migrando sus conexiones a la nube de Earth Data. Y cada centro, entonces, tiene un calendario diferente para proceder. A la izquierda, en nuestro ejemplo, tenemos digamos la migración de esas colecciones de datos atmosféricos a la nube de Earth Data. Algunos de estos datos ya están disponibles en la nube de AWS, pero no todos han sido migrados todavía. Así que van a ver ciertos cambios, digamos, de aquí a un año con respecto a la accesibilidad de los datos de Modus. Pero aquí les mostramos un poco de ese timeline, en cuestión de que cuando lo vayan a verificar o cuando quieran buscar alguna de esta información puedan, digamos, encontrarla. Así que, para resumir un poco de lo que acabamos de observar, mostramos diferentes formas de lo que es filtrar un poco de esta data en lo que es Earth Data y cómo descargarla, digamos, manualmente para poder utilizarla para nuestro análisis. Hay muchas otras formas de descargarla, pero esto tal vez sea una introducción buena para poder, entonces, comenzar a descargar un poco de esta data para sus propias aplicaciones, incluyendo datos espectrales, pero también datos que sean de mapas que sean producidos por el grupo de Modus. Ahora, entonces, continuamos con lo que son los análisis de datos exploratorios. Y aquí es donde vamos a observar cómo es nuestra data, qué data vamos a utilizar. Aquí es donde vamos a tener información de qué data vamos a utilizar entonces para nuestro problema y cómo esa data se ve. Antes de continuar con, digamos, observar nuestra data o coger información de lo que es nuestra data, necesitamos primero entonces volver a mirar lo que es nuestro flujo de aprendizaje automático. Volvemos con que ese inicial, digamos, momento es donde hacemos la limpieza de nuestra data, donde hacemos nuestro análisis exploratorio de nuestra data, donde diseñamos, digamos, nuestro modelo, donde comenzamos entonces a evaluar cómo vamos a entrenar nuestro modelo con respecto a la data que tengamos disponible. Una vez hagamos eso, volvemos entonces, trabajamos con lo que es el entrenamiento y con lo que son las predicciones. Pero es muy importante enfatizar que este proceso de lo que es el dato, explorar nuestra data, entender nuestra data es de suma importancia para cada uno de los pasos que vienen después. Porque muchas veces si no entendemos nuestra data, entonces no podemos entender cómo nuestro modelo va a actuar con respecto a la data que tenemos o incluso no vamos a elegir un modelo que sea propio con respecto a la data que tengamos disponible. El análisis exploratorio de datos es un paso fundamental en el proceso de aprendizaje automático y muchos en inglés le refieren a lo que es el IDA, lo que es exploratorio de análisis. Y este IDA es el proceso de comprensión de los datos que se han recopilado o que se van a utilizar en el modelo de aprendizaje automático. IDA puede ayudar a identificar valores perdidos, valores que son atípicos, podemos identificar correlaciones, incluso patrones en los datos mediante la limpieza, mediante el procesamiento, mediante ese análisis estadístico. Y a través de visualizaciones que podamos obtener con respecto al conjunto de datos que tenemos. Los datos nos van a decir en este momento qué tanta calidad tenemos, qué tanto de estos datos podemos utilizar para nuestro análisis. Podemos identificar data que tal vez no tengamos al momento, pero entonces vamos a tener que identificar para un momento luego. Este proceso de EDA nos ayuda también a identificar si tenemos que invertir mucho más tiempo en recolectar más información, en recolectar más data. Así que este proceso es de gran importancia para todo lo que es el desarrollo del aprendizaje automático. Vamos a continuar entonces. La calidad de los datos es un factor crítico que puede afectar significativamente el rendimiento de los modelos de aprendizaje automático. Si tenemos datos que son de mala calidad, podemos entonces darle entrada a predicciones que van a ser inexactas. Incluso resultados que van a ser cegados y que van a tener un rendimiento deficiente con respecto a nuestro modelo. Así que esto subraya lo que es esa importancia de un preprocesamiento y una limpieza de datos de alta calidad. Y esto no quita que tal vez tengamos modelos que puedan ser mejores o capaces de adaptarse a data que tal vez no sea de gran calidad. Pero si comenzamos con data de gran calidad, entonces podemos ser capaces de tener mejores modelos. Por lo tanto, es esencial garantizar que esos datos que vayamos a utilizar para entrenar nuestro modelo sean de una calidad alta o que tal vez sean de la mejor calidad. Para ello, realizamos lo que es un preprocesamiento y una limpieza adecuada para eliminar esos valores que tal vez sean atípicos. Esos valores que sean, digamos, perdidos o que sean incoherentes con respecto a la data que tengamos. También este es el momento donde identificamos esas correlaciones y esos patrones mediante la visualización de nuestros datos. Y estas visualizaciones pueden ir desde lo más sencillo hasta lo más complejo con respecto a analizar algunos patrones que podemos encontrar estadísticamente. Patrones que tal vez no sean visibles a simple vista, pero mediante aplicaciones estadísticas podemos tal vez encontrar muchos de estos. Garantizar esta calidad de los datos va a ser fundamental para crear modelos de aprendizaje automático que sean precisos, pero también fiables. Y entonces puedan utilizarse para tomar decisiones con conocimiento de causa o con respecto a decisiones que tal vez sean de manera que afecten a muchas otras cosas y que podamos confiar en nuestro modelo porque la data que se le proveyó fue de calidad. Los principales tipos de datos en el aprendizaje automático son numéricos, categóricos, de texto y series temporales. Esto no quita que estos sean los únicos tipos de datos que vamos a analizar en nuestros problemas, pero estos son los más comunes. Estos son los más que podemos utilizar, digamos, o los más que están disponibles con respecto a muchas de las aplicaciones de la ciencia de la tierra. Los datos numéricos incluyen valores que son continuos o discretos. Y ya tomamos un poco de lo que es el tema de continuos o discretos en la sesión anterior, pero volvemos a enfatizar que esos datos continuos van a ser valores que van a ser infinitos o que pueden tener grandes cantidades de ellos. A discrepancia de los valores que son discretos, donde tenemos un N que es finito, un N que tiene, digamos, un boundary con respecto a las clases que podamos tener de ese valor. Los valores que son categóricos incluyen valores que son discretos, que entonces nos representan categorías o grupos. Los datos, entonces, que son de texto incluyen datos que tal vez no son estructurados o que solamente son, digamos, texto o lenguaje natural. Así que muchas veces tenemos que hacer procesamientos adicionales con respecto a esta data que es de texto para poder utilizarla en modelos de aprendizaje automático. Finalmente, tenemos esos datos de series temporales que incluyen puntos de datos que se recogen a intervalos regulares o a través de largo tiempo y que pueden utilizarse para predecir valores futuros o para identificar tendencias y patrones con respecto a los datos. A la derecha podemos ver una imagen o con un ejemplo real de nuestro conjunto de datos de entrenamiento de modelos. Utilizando Pandas, que es nuestra librería de data science o de ciencia de datos para ver data frames, podemos ver un ejemplo de lo que son nuestros datos de entrenamiento de modelos. Utilizamos, entonces, Pandas para describir cada una de las variables del conjunto de datos y si encontramos si hay valores nulos o no, así como el tipo de datos que son, en este caso, numéricos. Todo esto forma parte del formato de datos numéricos. Ahora bien, podemos ver que la mayoría de los datos son de valor continuo con respecto a sus valores espectrales, con respecto a índices que calculamos que son lo que es el NDVI, NDWI y NDWI. Pero también, entonces, tenemos el valor del agua, lo que dice ahí Water, que entonces es nuestra variable categórica o la variable que queremos clasificar. Con respecto a categórico, podemos tener, digamos, que son multiclases donde tenemos múltiples categorías o de carácter binario donde tenemos solamente dos categorías. Ahora bien, ya comprendemos un poco de los datos que tenemos, digamos, a la mano. El siguiente paso, entonces, es limpiar y preprocesar nuestros datos. Los valores perdidos pueden suponer un reto para los modelos de aprendizaje automático, esos valores que tienen datos de nulo. Por lo que es importante conocer el alcance de los datos perdidos o nulos en el conjunto de estos datos con los que estamos trabajando. Esto incluye, digamos, la gestión de los valores que faltan, la eliminación de valores que tal vez sean duplicados, el tratamiento de valores que tal vez son atípicos, donde a veces tenemos que normalizar nuestra data con respecto a lo que estamos evaluando. Los valores, entonces, que faltan pueden tratarse imputando el valor medio o mediano de esa característica o utilizando técnicas de importación un poco más complejas. Podemos eliminar los duplicados, podemos tratar los valores que son atípicos para entonces poder ayudar a esta calidad de los datos, para poder mejorar lo que va a ir a nuestro modelo de entrenamiento. Ahora bien, esto sí afectará a nuestro modelo en el sentido de que si removemos muchos de estos datos, porque tal vez tienen características que son faltantes, entonces tal vez no tendremos data suficiente para entrar a nuestro modelo. Así que uno tiene que ser consciente de qué técnica utilizar con respecto a estos datos nulos. Uno puede, digamos, si tiene capacidad para absorber un poco de esta data sintética, podemos utilizar ese valor medio para reemplazar alguno de estos valores. Ahora bien, esto trae, digamos, noise o trae sonido adicional a nuestra data que tal vez no sea lo mejor para entrar a nuestro modelo. También, entonces, podemos removerla si tenemos suficiente data para entrar a nuestro modelo. Así que todo va a depender, digamos, de nuestro problema y nuestra aplicación y de la data que tengamos disponible. A la derecha, estamos describiendo algunos de esos métodos para poder detectar, pero también manejar algunos de esos valores nulos. Podemos utilizar en Python lo que se llama el is null para detectar valores que son nulos en un marco de datos de Panda o en un data frame, que es un conjunto de datos de aprendizaje automático y donde la mayoría de datos que son columnas y filas se utilizan. Para manejar estos valores nulos, también podemos utilizar lo que es el drop NA, que entonces elimina esas filas del conjunto de datos que contienen un valor nulo. Y esto es solamente lo utilizamos cuando entonces tenemos data suficiente para entrar a nuestro modelo. También se puede utilizar lo que se llama el fill NA para entonces rellenar esos valores nulos con un valor especial con respecto a lo que nosotros tomemos. Puede ser, digamos, la media, puede ser la mediana, puede ser, digamos, el valor máximo, etc. Todo va a depender de la data que tengamos y por eso es muy importante saber cómo nuestra data se ve, saber qué información vamos a estar utilizando para entonces poder representarla a medida que, digamos, vamos a entrenar nuestro modelo. Porque esa experiencia de usted como científico o como programador es muy importante para entonces saber cómo vamos a rellenar muchos de estos datos que sean nulos. Ahora bien, en el análisis exploratorio de datos, las visualizaciones de esas distribuciones de datos son fundamentales para poder comprender esos patrones y para ver esas características que son subyacentes de un conjunto de datos de aprendizaje automático. Al explorar muchas veces las distribuciones de nuestros datos, podemos identificar valores que son atípicos, podemos evaluar esa normalidad de los datos, pero también podemos determinar si existen relaciones o correlaciones entre esas variables. Existen varios métodos comunes para visualizar las distribuciones de esos datos, incluidos, digamos, los histogramas, los diagramas de caja, los diagramas de densidad. Con respecto a este trabajo, los histogramas ofrecen una representación visual de lo que es la distribución de una sola variable, mientras que los gráficos de caja y de densidad muestran la distribución de múltiples variables. Un histograma es una representación básica o gráfica de la distribución de un conjunto de datos y ya hablamos de una sola variable. Este muestra la distribución de frecuencias de una única variable con el eje de X representando ese rango de valores y el eje de Y, entonces, representando la frecuencia o el recuento de esas observaciones en el rango determinado. Así que los histogramas se pueden utilizar para identificar, digamos, esa presencia de valores atípicos o de patrones que son inusuales con respecto a nuestros datos. En la parte derecha de este slide o de esta diapositiva podemos ver un histograma que muestra la respuesta espectral para una sola banda de reflectancia superficial de mores, que entonces la agrupamos por clase. Arriba es la clase de no agua o valores que son en la tierra. Abajo, entonces, tenemos la clase de agua. Puede deducir de esto que hay una diferencia significativa entre el rango de respuesta espectral del agua con respecto a esta banda a través de la comparación de la gráfica superior y la gráfica inferior. Note cómo los valores del agua y de no agua son muy distintos y los podemos diferenciar con solamente miren los histogramas de esta banda en particular. En el aprendizaje automático, la detección de valores atípicos es el proceso de identificación y de tratamiento de puntos, digamos, del entrenamiento de nuestros datos que se desvían significativamente del resto de los conjuntos de datos. Los valores atípicos pueden deberse, digamos, errores de medición o a introducción de datos que son erróneos o bien podrían representar auténticos valores que son extremos en los datos o incluso observaciones que no se ven muy a menudo, pero que sí existen en la data real. En cualquiera de los casos, los valores atípicos pueden tener un impacto significativo en la precisión de nuestros modelos de aprendizaje automático y es esencial identificarlos y manejarlos correctamente. La visualización de gráficos de caja nos enseñan de manera potente cómo detectar esos valores atípicos. Estos muestran la distribución de un conjunto de datos mostrando la mediana, los cuartiles y entonces los valores atípicos que también podemos encontrar. Esos valores atípicos en lo que se le llama a un visualización de caja, un boxplot, son puntos que están a más de 1.5 veces el rango intercuartílico del cuartil más cercano. Ahora, los gráficos de caja pueden crearse para variables individuales o también para múltiples variables. Inspeccionando visualmente los gráficos de caja, podemos identificar rápidamente esa presencia de valores atípicos en nuestros datos. Aquí vemos un ejemplo de una de esas visualizaciones. El diagrama que está a mano izquierda es un diagrama de caja de una banda de reflectancia de la superficie en donde los puntos que están marcados son como tierra. Entonces, el de la derecha son con respecto al agua. Lo que vemos es que hay algunos valores atípicos en el gráfico de la derecha que representa nuestra agua. Podría darse el caso de que algunos de estos píxeles deberían haber sido, digamos, etiquetados como tierra. O que nuestra distribución no sea lo bastante normal. La detección de estos valores atípicos es un paso esencial en el aprendizaje automático. Y la visualización de estos gráficos de caja y de dispersión es una herramienta poderosa para identificar valores atípicos en nuestros conjuntos de datos. Si detectamos y tratamos correctamente estos valores atípicos, podemos entonces mejorar esa precisión y la solidez de nuestros modelos de aprendizaje automático. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que es muy importante saber que muchos de estos errores o valores atípicos podrían ser errores de nuestro instrumento. Por consiguiente, nuestro conocimiento de lo que es la data, nuestro conocimiento a través de mirar la data, es lo que nos va a ayudar para entender de dónde salen estos valores atípicos y cómo entonces los vamos a manejar. Otra técnica que también podemos utilizar para explorar nuestra data es encontrar, digamos, correlaciones en nuestras datas que nos ayuden a desarrollar modelos precisos y sólidos. Investigar estas correlaciones entre variables nos pueden ayudar a identificar qué características van a ser más relevantes para el problema que intentamos resolver. Y también nos van a ayudar entonces a mejorar ese rendimiento de nuestro modelo. Un enfoque común para investigar estas correlaciones en los conjuntos de datos de aprendizaje automático es utilizar un mapa de calor de coeficientes de correlación o un heatmap en este caso. El coeficiente de correlación es simplemente una medida estadística que cuantifica ese grado de relación lineal entre dos variables. Este valor oscila entre lo que es negativo 1 y 1, donde negativo 1 indica una correlación negativa perfecta, 0 indica ausencia de correlación y el 1 indica una correlación positiva perfecta. El signo del coeficiente nos va a indicar entonces la dirección de esa relación con respecto a valores positivos, que entonces nos indica esa correlación positiva, o entonces los valores negativos, que entonces nos indican esa correlación negativa. Utilizando estos heatmaps del coeficiente de correlación, podemos identificar qué variables están altamente correlacionadas entre sí. Las variables altamente correlacionadas pueden dar lugar a, digamos, multicolinealidad, lo que puede entonces causar problemas en la interpretación del modelo. Pero también entonces pueden dar lugar a coeficientes del modelo que sean inestables o que sean poco confiables. Por lo tanto, es importante identificar y manejar estas variables altamente correlacionadas con respecto al conjunto de datos que vamos a utilizar para enterar nuestro modelo, para que entonces nuestro modelo sea eficiente. Un mapa de calor o un heatmap es una potente herramienta para investigar estas correlaciones entre variables. Pero también al identificar estas variables que son, digamos, altamente correlacionadas, podemos mejorar ese rendimiento y la interpretabilidad de nuestro modelo. Sin embargo, es importante recordar que la correlación no implica causalidad y que entonces otros factores que puedan estar influyendo en la relación de estas variables no necesariamente va a ser lo que el modelo entienda o lo que el modelo esté percibiendo. Así que muchas veces tenemos modelos que son lineales que tal vez puedan ir a la par con esta correlación. Pero hay modelos no lineares que tal vez no vayan a la par con esta correlación y eso también está bien. Ahora bien, esto nos permite al menos tener una idea de cómo se relaciona o cómo se correlaciona la data que vamos a estar utilizando. Ok, ahora vamos a verlo un poco más de cerca. Y podemos echarle un vistazo a lo que es ese mapa, el heatmap o mapa del coeficiente de correlación con respecto a modus. Y ahora, como era de esperar, podemos ver que algunas de estas bandas que están más juntas en longitud de onda tienen una fuerte relación entre sí. Podemos ver entonces cómo estas afectan cada banda con respecto a la clasificación del agua. Y como era de esperar, viendo nuestro histograma de la distribución de valores anterior, podemos ver que un valor más bajo de cada una de las bandas tiende hacia la clasificación de agua, aunque ninguna banda destaca de tener una correlación negativa muy fuerte. Por consiguiente, esto solamente nos está dando una idea de cómo tal vez podemos entonces clasificar esos píxeles de agua. Y solo para ser claros, si estas correlaciones fueran totalmente ciertas, no necesitaríamos algoritmos de aprendizaje automático. Porque podríamos utilizar estas correlaciones para hacer simplemente un threshold de nuestros valores, y así entonces poder simplemente clasificar los píxeles de agua. Ahora bien, como nuestras correlaciones no son lo suficientemente fuertes o no son lo suficientemente, digamos, perfectas, tenemos que entonces introducir lo que es el aprendizaje automático para que ese modelo o algoritmo aprenda de nuestra data. Que vaya mucho más allá de esas correlaciones sencillas de estadística, y entonces aprenda más con respecto a lo que es nuestra data, con respecto a, digamos, los valores de entrenamiento que le estamos proporcionando. En conclusión, el análisis exploratorio de nuestros datos es un paso fundamental en cualquier proyecto de aprendizaje automático. Y esto es importante para entender tanto la estructura como las propiedades de ese conjunto de datos. Visualizar nuestra data nos va a ayudar a entender esas técnicas de análisis, o tal vez esos pasos que debemos seguir para entender cómo el modelo va a reaccionar o cómo el modelo va a estar tomando decisiones. Técnicas como, digamos, la visualización, la distribución de los datos, las correlaciones, verificar la gestión de, digamos, valores que son nulos, detectar valores que son atípicos, etc. Nos van a ayudar a mejorar nuestros valores de entrenamiento, para que entonces nuestro modelo pueda utilizar data de calidad. Con estas técnicas que discutimos y herramientas de lo que es la exploración de datos, podemos desarrollar modelos de aprendizaje que puedan tomar mucho más en cuenta nuestra data, porque entonces removemos un poco de ese ruido que tal vez nos podría afectar tanto en nuestro entrenamiento, como también en nuestro testing o en nuestras pruebas de performance. Ya entendimos y observamos muchos de nuestros datos de entrenamiento o de la data que vamos a estar utilizando en nuestro ejercicio, pero ahora, ¿qué sigue? ¿A dónde continuamos una vez ya hemos explorado nuestra data? Bueno, primero que todo, a mejorar nuestro entendimiento de la estructura y las propiedades de nuestro conjunto de datos, podemos mejorar nuestra forma de decir qué modelo vamos a utilizar y qué parámetros vamos a estar utilizando. Ya descubrimos algunos de estos errores, valores que eran faltantes o que estaban ausentes o que eran nulos, y entonces esos valores atípicos que tal vez podrían afectar nuestra data. Ya identificamos esas correlaciones y esos patrones al visualizar los datos, ¿ahora qué queda? Queda crear nuestra data de entrenamiento. A veces es un reto recopilar suficientes datos para que un modelo de Machine Learning o de aprendizaje automático se realice. Sin embargo, a veces esto no es un problema en lo que es la de teledetección. Tenemos petabytes de data que están siendo descargados todos los días. Por consiguiente, tenemos mucha data disponible. Ahora bien, lo que muchas veces no tenemos disponible son esos datos de entrenamiento. Y ahí es donde sí tenemos un poco de dificultad, porque tenemos que encontrar todos esos datos. Ahora bien, las grandes cantidades de datos también nos traen preguntas. Algunas preguntas podemos saber, ¿son demasiados datos los que tenemos para un modelo de aprendizaje automático? ¿Qué tipo de muestreo tenemos que entonces realizar? ¿A qué granuralidad muestreamos nuestros datos? ¿A qué resolución temporal y física entonces tenemos que utilizar nuestros datos? Todas esas preguntas son normales y muchas veces aparecen en cada uno de los proyectos con los que trabajamos. Así que es importante tomar un segundo para, uno, entender cuánta data tenemos disponible, pero qué tan representativa es de nuestro problema. Una vez tenemos esta data con respecto al modelo o algoritmo que estaremos utilizando, es importante normalizarla. Vuelvo y repito esto porque es bien importante entenderlo. Tenemos algoritmos de aprendizaje automático que no son con respecto a distancia. Por ejemplo, ¿qué es el Random Forest y la Extribuce? No son algoritmos de distancia, por consiguiente no hay que normalizar nuestra data de una forma que tal vez sea de una distribución regular con respecto a todas las bandas espectrales que estaremos utilizando. Ahora bien, hay algoritmos que sí son de distancia, por ejemplo, las redes neuronales, redes convolucionales, etcétera, donde sí tenemos que normalizar nuestra data y colocarla en una distribución que sea pasible con respecto a nuestro algoritmo. Escalar y regularizar muchos de estos datos nos puede también ayudar en ese rendimiento del modelo, porque nuestra data entonces estaría en el mismo espacio, estaría en nuestra misma distribución. regularizar y normalizar estos datos se puede aplicar, digamos, antes del modelo, o también se puede aplicar en el aire. Muchas veces tenemos algoritmos donde uno puede tener ciclos o iteraciones con respecto a estas datos donde podemos hacer estas regularizaciones y normalizaciones en el aire. Ahora bien, la regla de ahora aquí es, los datos de prueba deben de siempre coincidir entonces con lo más posible con los datos de entrenamiento. Los datos de prueba, que en este caso podrían ser los datos en los que vamos a hacer predicciones, los datos de los cuales vamos a generar mapas, los datos de los cuales vamos entonces a hacer los forecasting que necesitamos, necesitan tal vez coincidir en la misma distribución con los datos que estamos utilizando para entrenar nuestro modelo. Y eso es de gran importancia porque de no coincidir, entonces estamos proveyendo a nuestro modelo una distribución de distancia que no fue con la que se entrenó, que no fue representativa con la data que vamos a estar observando, y las predicciones no van a ser acertadas. O la probabilidad con respecto a cuán segura este modelo va a ser esas predicciones va a ser bien mínima porque nunca ha visto esos datos. Tenemos conjuntos de datos que no están balanceados. Tenemos conjuntos de datos donde tal vez tenemos muchas observaciones con respecto a una clase, pocas observaciones con respecto a otra, incluso tal vez no tenemos observaciones de otras clases que estamos interesados. Así que existen algunas maneras de manejar efectivamente estos datos que son desbalanceados. La primera se le llama el down sampling, o que es la reducción de la resolución del muestreo. La segunda se le llama el up waiting, que entonces es la ponderación de esos datos. Estas son solamente dos de esas técnicas que tal vez nos ayudarían rápidamente a balancear un poco estos datos. Ahora bien, algunos algoritmos de machine learning que pueden utilizar, digamos, estas decisiones, son los decision tree, los random cores, los gradient boosting, entonces los neural networks. El down sampling, que es nuestra reducción de resolución de los datos, es donde removemos algunos de los valores de esa clase que está mucho más presente en nuestra data. Por ejemplo, digamos que tengamos mil observaciones de data positiva, mil observaciones de data negativa, nuestra data está en balance. Ahora bien, imagina que tengamos cuatro mil observaciones de la data positiva y solamente 500 de la data negativa, nuestra data está en desbalance. Utilizando la técnica de down sampling, podemos entonces remover información de esa data positiva, que es la más que tiene, para entonces tratar de balancear nuestra data. Ahora bien, esa tal vez técnica no sería la mejor para ese caso, porque tendríamos entonces solamente la posibilidad de tener probablemente 500 y 500 observaciones, que nos reduce grandemente la cantidad de datos que tenemos disponibles para nuestro análisis. Ahora bien, también tenemos el up waiting, que entonces es crear datos, digamos, sintéticos con respecto a la data que ya tenemos disponible, para tratar de balancear esto. Estas dos son las técnicas más sencillas, pero también tenemos técnicas donde cuando entrenamos algunos de estos modelos, podemos utilizar lo que llamamos loss functions, que penalicen a nuestros modelos con respecto a la clase que menos observaciones tenemos, o la clase que menos se esté entrenando. Hay técnicas que se utilizan con las redes neuronales y con las redes convolucionales, donde utilizamos este loss function para entonces decirle al modelo, hey, no estás aprendiendo de la clase que menos observaciones tiene, vamos a tratar de concentrarnos en esta clase que tenemos pocas observaciones para poder entonces mejorar lo que es la previsión de nuestro modelo al clasificar datos nuevos. Una vez resolvemos, digamos, este desbalance de datos, podemos entonces venir a partir nuestros datos, a la partición de lo que son nuestros datos. Al partir de nuestros datos, tenemos tres subconjuntos. Tenemos lo que es los datos de entrenamiento, tenemos lo que son los datos de validación, y tres que son los datos de testing. Los datos de entrenamiento son los que utilizamos entonces para entrenar nuestro modelo. Estos son los que el modelo va a estar mirando para utilizar para entrenarse a sí mismo. Luego tenemos esos datos de validación. Los datos de validación van a ser dependiendo de lo que tengamos en nuestro modelo. Por ejemplo, si es un modelo de Decision Tree o de Random Forest, este no utiliza los datos de validación durante el entrenamiento. Este los utiliza al final solamente para evaluar cómo el modelo está haciendo con respecto a esos datos de validación. Ahora bien, algoritmos como los que son las redes neuronales o los convolutional networks pueden utilizar estos datos de validación durante el entrenamiento para decirte qué tanto está aprendiendo el modelo en cada iteración. Así que, todo dependerá del algoritmo con respecto a esta utilidad de lo que es el conjunto de datos de validación. Finalmente, tenemos el dato de prueba, el test set. Y estos datos son datos que el modelo nunca ha visto. Datos que tal vez están distribuidos en lugares donde el modelo ni tan siquiera ha tenido observaciones. Pero entonces, verificar cómo es el modelo o qué tan preciso es ese modelo con respecto a datos que nunca ha visto o que nunca han sido pasados por el entrenamiento del modelo. Esto no quiere decir que los datos tal vez sean similares espectralmente porque escogiste la misma localización en otra fecha. Esto quiere decir que los datos no han sido mirados por el modelo y que entonces podemos utilizarlo para hacer nuestro test set o nuestra data para aplicar el perfume de nuestro modelo. La partición de datos es de extrema importancia. Y entonces nos tenemos que asegurarle que ese conjunto de pruebas cumpla con las siguientes condiciones. La primera, que sea lo suficientemente grande como para producir resultados que sean estadísticamente significativos. Si tenemos un test set que es extraordinariamente pequeño con respecto a los datos que utilizamos en el entrenamiento, no vamos a estar probando todas esas observaciones o generalizaciones que el modelo hizo. Segundo es que sea representativo del conjunto de datos que escogimos. Por ejemplo, no elija un conjunto de datos que contenga solamente características que sean diferentes del conjunto de datos de entrenamiento. Muchas veces utilizamos datos de, digamos, de pruebas que no están tampoco balanceados. Así que las estadísticas que tenemos de la prueba de nuestro modelo no son, digamos, correctas porque tenemos un desbalance en nuestras estadísticas de prueba. Particularmente hay casos donde también tenemos un conjunto de datos de prueba que no son similares a lo que el modelo se entrenó. Así que esto tal vez nos dé un poco, digamos, de miras o de observaciones con respecto a cuánto puede generalizar ese modelo a datos que nunca ha visto, que no son relacionados. Pero también entonces podría ser un factor que nos diga, ok, nuestro modelo no generaliza esta data que es muy diferente, pero qué tanto generaliza si la data es similar, qué tanto generaliza si la data está, digamos, cerca de esos boundaries de los cuales fue que se entrenó. Así que es bien importante saber cómo escoger nuestros datos de prueba porque esto es lo que nos va a decir qué tan bien nuestro modelo está generalizando. Ahora bien, ¿cómo se alinea, digamos, esta partición de datos con respecto a nuestro flujo de trabajo? Entrenar el modelo con el conjunto de entrenamiento, donde estos datos del training set son los que el modelo va a estar viendo continuamente. Luego, utilizamos entonces ese conjunto de datos de validación para evaluar los resultados del entrenamiento, para ver qué tan preciso nuestro modelo fue, para utilizar algunas métricas con respecto a estos datos de validación. Finalmente, se utiliza entonces ese test set o conjunto de pruebas para confirmar el rendimiento de ese modelo después de que el modelo haya hecho lo suficientemente bien con respecto a ese conjunto de validación. Así que, lo que tenemos es tres test. Y continuamente, digamos, en la literatura se confunden estos, o se intercambian estos procesos. Pero el punto es que tienes que siempre tener, además de tus datos de entrenamiento, dos conjuntos de datos adicionales para poder, uno, validar el modelo, y otro para observar la generalización de este modelo. No importa cómo lo llame, sería un validation set o test set. Es bien importante que sean conjuntos de datos diferentes o distintos, para entonces poder evaluar tu modelo de una manera eficiente. Ok, ahora entonces vamos al ejercicio de análisis de datos exploratorios. Nuevamente, les enseño que este es el link donde va a haber los ejercicios. Los ejercicios para la sesión de hoy van a ser el modi exploratoria del análisis, y el modi strain de EVAL. Le damos aquí, clic para abrir en EVAL. Bueno, tenemos que en este ejercicio vamos a utilizar la data de modi para hacer un poco de análisis exploratorio de nuestros datos. Particularmente, vamos a mirar un poco de esas técnicas que estuvimos utilizando durante la presentación, pero en este caso, pues, con los datos puestos. Vamos a venir aquí a Run, y podemos darle a Run All. Por ahí le sale ese warning, pero vamos a decirle Run Anyway. Y esto lo que va a hacer es que va a correr cada uno de los sales que tenemos en este notebook. Particularmente, en esta sección, hacemos un import de alguna de las librerías que vamos a estar utilizando. Lo importante es, con respecto a este caso, vamos a hacer el Scikit-Learn. Venimos y definimos un poco esas variables generales, y esto siempre es una buena práctica con respecto a tus, digamos, workflows o procesos de Machine Learning, donde siempre declaramos esas variables iniciales al principio, porque esto puede que cambie mucho. Podemos hacer muchas iteraciones del mismo modelo, así que es importante tenerlas definidas desde el principio. Luego venimos y creamos lo que es nuestro directorio de output, que va a aparecer en su Google Drive, donde va a poder acceder a alguna de las imágenes que vamos a crear a través de esta libreta. El primer paso que tenemos aquí es hacer el loading de nuestra data. Y note que en el caso de nosotros, tenemos nuestra data en HoyinFace y estamos descargando nuestra data. Y así es como se ve nuestra data tabular en estos momentos. Tenemos lo que es el agua, tenemos lo que son las bandas espectrales, y entonces tenemos algunos de los índices que estuvimos calculando. Y esta es la data que vamos a estar observando y que vamos a estar haciendo nuestro análisis a través de ella. Lo primero que hacemos entonces es limpiar nuestra data. Ya cogimos nuestra data, hicimos el loading de ella, ahora queremos limpiar nuestra data. Lo primero que hacemos es tomar la información de nuestra data. Note que tenemos el agua, tenemos lo que son las bandas espectrales que vamos a estar utilizando y el tipo de data que tenemos, en este caso es IN64. Es importante que para datos que sean, digamos, discretos, utilicemos integers para entonces denominar nuestra data. Ahora bien, datos entonces que son continuos, estos van a ser floats o puntos decimales. Otra forma en la que podemos, digamos, representar nuestra data para el entrenamiento y que utilizan mucho las redes neuronales son entonces los Orphix Encoder Labels. En este caso, hacemos una conversión binaria de lo que son nuestros labels para que nuestro algoritmo las utilice. Una vez tenemos identificado, digamos, la data de nuestro algoritmo, podemos ver que tenemos 800 observaciones y que los índices van desde 0 hasta 799 y están guardados en un DataFrame de Panda. Este DataFrame de Panda también lo podemos reemplazar por lo que es QDF para entonces mover esa data a lo que es el GPU. También entonces podemos utilizar lo que es el punto describe function de Panda para ver un poco más de nuestra data. Vamos a coger lo que es el mean, el standard deviation, contar cada uno de esos valores, lo que es el valor mínimo, máximo, etcétera. Lo que son bien importantes con respecto a algunas de estas observaciones. Ahora bien, note que estas estadísticas no nos dicen si nuestro dato tiene valores nulos. Así que aquí vamos a hacer una, digamos, pequeña modificación donde vamos a insertar un valor nulo con respecto a una de esas filas y vamos a ver si nuestro describe lo identifica. Y ahí podemos ver que no. Nuestra función de describe no nos dice que ahí hay un valor nulo. Así que nunca podríamos identificarlo solamente utilizando esta función de describe. Por consiguiente, si queremos identificar que nuestro, si nuestro DataFrame tiene valores nulos, tenemos entonces que utilizar lo que se llama el isNull y entonces identificar if there is any. Y en este caso sí tenemos que esa fila que nosotros introducimos manualmente, que tenía datos nulos, podemos identificarlo con esta línea. Esto es bien útil porque nos daría entonces todas las filas que tendrán datos nulos con respecto a nuestra base de datos o con respecto a nuestro conjunto de datos. Ahora bien, identificamos, digamos, esos datos que tienen valores no nulos, pero entonces hay muchas maneras de lidiar con esto y algunas de estas lo discutimos en la presentación, pero aquí quiero enfatizar un poco. La primera forma es simplemente podemos remover esos valores que son de no data. Punto. Vamos a removerlo, vamos a perder un poco de la información, pero por lo menos removimos esos valores no data. Ahora bien, si sabemos que esos valores no data tal vez son con respecto a un valor en específico, una clase en específico, podemos entonces convertirla en los valores apropiados que necesitamos para nuestro modelo. Así que tal vez en vez de reemplazarlo, en vez de removerlo, podemos entonces utilizarlo para mejorar nuestro conjunto de datos. Ahora bien, una vez habemos lidiado con nuestro conjunto de valores no data, podemos entonces visualizar alguna de esta información para mirar entonces la estructura y algunos patrones que podamos encontrar. Si miramos un poco alguna de estas filas, podemos encontrar tal vez que no vemos ningún patrón así a simple vista. Tenemos valores negativos en los índices de NWA y etcétera, pero nada que tal vez nos corra la vista rápidamente. Ahora bien, podemos entonces proceder a lo que son esos plots de correlación que entonces nos enseñan un poco más qué patrones podemos encontrar en nuestra data. Solo para cuando lo estén corriendo ustedes, este paso tal vez podría coger cerca de 15 minutos, pero la idea es que estamos haciendo una correlación de lo que es nuestras bandas espectrales con respecto a píxeles que son de agua o de no agua. Esta primera correlación nos va a ayudar entonces a identificar algunas de estas features que son interesantes o data que se ve diferente con respecto a los valores espectrales de los que estamos analizando. Ahora bien, en este caso podemos hacer lo que es un pairwise bivariate distribution plot que básicamente lo que estamos es tomando, digamos, grupos con respecto a esos valores de agua y de no agua con respecto entonces a nuestros valores espectrales. Básicamente tenemos donde cada uno de los valores que están a la izquierda son nuestras correlaciones con respecto a esas bandas espectrales. Entonces los valores esos del medio son la distribución de nuestros valores entonces con respecto a los valores espectrales de cada uno de los píxeles. Note que algunos de ellos sí tienen correlaciones donde están literalmente positivamente correlacionados y hay otros que tal vez no están. Así que es una forma, digamos, rápida y certera de poder evaluar algunas correlaciones sencillas sin tener que visualizarlo, digamos, en un aspecto general. También podemos hacer, digamos, correlaciones con respecto a estos píxeles de cada clase. O sea, esto podríamos hacerlo no solamente para algo binario, sino que también para otras clases que podamos incluir. Además de correlaciones, también podemos utilizar histogramas para mirar esa distribución de los valores. Note que las distribuciones de otras clases son entre 0 y 1, pero los valores espectrales de las otras bandas de Morris también tienen, digamos, diferentes distancias. Note las distribuciones de cada una de esas bandas y cómo se caracterizan con respecto a cada una de las clases que estamos observando. Además de simplemente visualizarlo, también podemos tomar valores de esas correlaciones. O sea, valores que podemos cuantificar esa correlación. Aquí estamos hablando de valores negativos que son con respecto a correlaciones que son negativas, valores, digamos, positivos con respecto a algunas correlaciones que son positivas, etc. Aquí tenemos algunos de esos valores que podemos utilizar solamente para analizar nuestra data. Y de nuevo, no estoy, digamos, entrando mucho en los detalles de cada una de estas porque la idea es tener una forma de poder visualizar esto con respecto a sus datos. Y con respecto a nuestro problema, sí podemos ver algunas de estas correlaciones, pero es bien importante que esto sea con respecto a los datos que tal vez estés buscando con respecto a tu problema. Bueno, otra forma de visualizarlo fue lo que hablamos en la presentación, donde tenemos estos heatmaps de esas correlaciones, donde podemos ver como muchas de estas correlaciones sí son altamente, digamos, positivas o correlacionadas, para otras que son de carácter, entonces, digamos, negativo, con respecto, por ejemplo, a los píxeles de agua, etc. Que eso realmente no nos importa, nos importan más entonces esos valores espectrales donde tal vez tengamos correlaciones que sean positivas o negativas. Otra manera de observar algunas de estas distribuciones es tirar líneas que nos puedan decir cuál es la distribución de estos valores espectrales con respecto a cada una de las clases. Así que sí, vamos a mirar un poco, hacer un feeling de esas distribuciones para mirar entonces cómo nuestra data se comporta. Con el algoritmo que estamos utilizando, que es Random Forest, tal vez no nos importe tanto, pero con algoritmos, digamos, como lo que son las redes neuronales, sí nos importa esa distribución porque nos va a decir qué tanto la red neuronal va a estar observando muchas de estas características. También entonces podemos ver la distribución con respecto a clases en particular, que fue lo que demostramos durante la presentación. Pero es importante tener entonces una muestra, digamos, de cómo se hace en el código. Y también con respecto, digamos, a la banda de reflectancia número 2, que es una de las importantes que vemos con respecto al agua. Finalmente podemos ver como es la banda número 3. Los píxeles de tierra y agua no son tan diferentes con respecto a esa distribución entre los valores. Así que tal vez esta no sea una de las bandas que más nos diga o nos defina la diferencia entre agua y tierra. Lo mismo entonces con la banda número 4, donde también tenemos un poco esa distribución con respecto a valores que son en el alto abajo. Ahora bien, aquí sí podemos ver una diferencia. En la banda número 5, donde esa distribución de valores que son de no tierra, tal vez están un poco retraídos acerca de, digamos, los valores de 1.000 a 5.000. Pero sí podemos ver un poco de esa, digamos, diferencia con respecto a la clase del agua en la banda que es número 5 de los valores espectrales. Otra que tal vez podemos ver un poco de esa diferencia es con respecto a la banda número 6. Podemos ver como los valores de la distribución de la tierra o de los valores que no son agua son muy diferentes comparados con los que son el agua. Así que sí podemos ver un poco de diferencia en estos valores, pero no son del todo viables. O sea, no nos dicen exactamente si el píxel es agua o no. Así que por eso es que estamos utilizando algoritmos de aprendizaje automático para ver estas diferencias. Y luego podemos dialogar acerca de lo que son esos valores de la NDVI, de NDVI, de NDVI, etc. Así que son maneras que tenemos de poder observar nuestra data y que nos van a ayudar entonces a poder diferir si muchas de estas observaciones, digamos, tienen valores que podamos cuantificar para hacer correlaciones o para encontrar esos patrones. Otra técnica que también tenemos es con respecto a encontrar esos valores que sean no o que sean atípicos o que sean no típicos. Y esto, vuelvo, es una parte esencial con respecto a nuestro problema. Aquí tenemos una técnica que se llama el 2K IQR Rule. Lo que hacemos es que tomamos esos cuartiles que son 1.5 diferentes de lo que es nuestra data y entonces los demostramos con respecto a cada una de las bandas espectrales. Y esto lo puedo utilizar con respecto a su data en cualquier momento. Porque la idea es simplemente encontrar esos valores que sean outliers, esos valores que podamos, digamos, observar detenidamente para ver si son observaciones, digamos, de un tiempo donde la atmósfera tal vez no fue corregida correctamente, o un tiempo donde tal vez habían observaciones que el instrumento tuvo problemas. Porque también podemos relacionar muchos de estos valores con respecto a momentos en donde tal vez el instrumento estaba teniendo problemas y no estaba tratando o no estaba proveyendo los valores correctos que necesitábamos. Esto es un ejemplo de cómo utilizar esa función que escribimos para ustedes con respecto a la banda de NDWI2. Estas son algunas de las observaciones que son outliers con respecto a la data que es que está, digamos, en nuestro conjunto de entrenamiento. Ahora bien, otra técnica de Feature Engineering es con respecto a crear nuevos features o nuevas, digamos, características con nuestro dato de entrenamiento. Ahora mismo solamente tenemos 11 bandas que vamos a estar utilizando para hacer estas clasificaciones, pero también podemos crear más observaciones utilizando la data que ya tenemos existente. Así que una de esas técnicas que podemos utilizar es lo que es el Cross Feature Engineering, donde creamos, digamos, características nuevas, solamente combinando cada una de esas bandas espectrales con respecto a otra. Así que podemos ir de lo que son 10 observaciones a 65 observaciones, simplemente combinando algunas de estas bandas y creando features que son nuevos. Hay algunos algoritmos, digamos, como lo que son las redes neuronales, que no necesitan hacer mucho de este Feature Engineering porque ellos encuentran esos patrones por sí mismos. Ahora bien, algoritmos como lo que son los Decision Trees, o Random Forest, que estamos tomando decisiones a medida que vemos esos valores. Es importante hacer mucho de este Feature Engineering para entender qué valores vamos a estar utilizando o para, digamos, incrementar la forma en la que nuestro modelo hace predicciones o incrementar, digamos, las observaciones que nuestro modelo va a tener para hacer esas predicciones. Otra técnica que también es muy importante, que solamente, digamos, estamos tocando un poco aquí porque no es necesaria para nuestro problema, es lo que es el Dimensionality Reduction. Muchas veces tenemos datos que son hiperespectrales, donde tenemos muchas bandas dándonos información que tal vez es un poco similar, pero que difieren con respecto a distintas, digamos, problemas o características. Así que podemos utilizar lo que es el Dimensionality Reduction para reducir un poco las dimensiones de nuestro problema, donde, digamos, tengamos muchas bandas espectrales, o problemas donde tengamos mucha información que tal vez podamos reducir en un espacio o en un conjunto de datos que pueda ser representativo de nuestra data. Para hacer el Dimensionality Reduction hay muchas técnicas, pero aquí mencionamos lo que es el principal components analysis, donde reducimos con respecto a varianza, varianza a muchas de estas observaciones, para tener entonces unos datos que sean, digamos, más contiguos, que podamos utilizar para entonces muestrarlo en un espacio finito, en un espacio donde la varianza sea mínima y podamos entonces utilizar nuestros algoritmos de aprendizaje automático más eficientemente. Así que solamente, digamos, son los fundamentos de cada una de estas técnicas. Yo les invito a buscar un poco más de información acerca de esto, porque con respecto al tiempo, pues solamente podemos tomar un poco de estas observaciones, pero es importante, digamos, recalcar algunas de estas observaciones para entonces futuras aplicaciones. Así que para terminar este ejercicio, acabamos de descargar el Data Demoders para hacer nuestro, digamos, evaluación de datos o exploración de datos. Discutimos algunas de las técnicas de exploración de datos. Discutimos algunas de las técnicas de Feature Engineering para entonces incrementar los datos que podemos utilizar para nuestros modelos, pero también entonces discutimos brevemente lo que es la técnica de Dimensionality Reduction, que nos va a ayudar en momentos donde tal vez nuestra data sea de grandes proporciones y no podamos representarla con respecto a la data que tenemos a la mano. El próximo ejercicio que tenemos es con respecto a hacer el entrenamiento y la prueba de un modelo de Random Forest en lo que es el Google Colab. Muy bien, ya hicimos nuestro análisis de datos exploratorios. Ahora entonces vamos a entrenar y hacer las pruebas de nuestro modelo. Ok, como hemos hecho para todos los ejercicios, vamos a ir a nuestra página de GitHub y en el caso de esta sesión 2 de este ejercicio, vamos a ir donde dice Modest Train and Evolve y vamos a hacer clic en donde dice Opening Colab. La idea de esta sección, ahora sí vamos a entrenar nuestro modelo, vamos a evaluar nuestro modelo una vez lo tengamos entrenado y vamos a hacer varias observaciones con respecto a cómo podemos utilizar esta misma plataforma o esta misma transición para cualquier otro modelo que tengamos. Esto va a ser solamente el fundamento para otras aplicaciones que tal vez tengamos que sean un poco más complejas pero que sigan el mismo patrón. La idea de esta libreta que vamos a estar ejecutando, lo primero es que vamos a utilizar la data de Modest que hemos estado utilizando durante todo el trayecto, pero entonces vamos a hacer lo que es el entrenamiento de estos modelos. Vamos a hacer de manera sencilla, pero también entonces vamos a utilizar la técnica de K-iteración o del K-Fold Cross Validation para poder entonces entrar en nuestro modelo de una manera que podamos evitar esa varianza y podamos tener un modelo que nos permita tener la mejor precisión posible en nuestra data. Comenzamos primero con definir y descargar algunas de las cosas que hemos estado utilizando en esta libreta. Recuerden que si usted quiere utilizar otros paquetes dentro de Google Colab, puede simplemente instalarlos. Y varias de las cosas que vamos a estar utilizando aquí serían lo de Randomized Search CV, que es lo que estamos hablando de K-iteraciones y entonces el Random Forest Classifier que estamos definiendo en este caso. Continuamos entonces. Lo primero que hacemos es que definimos los directorios que queremos. En este caso vamos a tener un directorio donde vamos a guardar el modelo que entrenemos. Pero también entonces vamos a tener un directorio donde vamos a guardar esas figuras, esas fotos que vamos a estar realizando. Lo primero que queremos evaluar es las columnas que vamos a estar utilizando en nuestro entrenamiento. Note que estas son las columnas que vienen de default del Data Search que estamos utilizando, así que son columnas que podemos eliminar de nuestro análisis. Si tuviésemos columnas dentro de nuestra data, para que tal vez fuesen útiles, pues simplemente las dejamos incluidas. Pero esto es algo que se hace a través de iteraciones, de ver qué el modelo está usando como su, digamos, variable de mayor importancia para poder hacer las definiciones y para poder hacer el entrenamiento. Vamos a estar discutiendo en la sesión número 3 en cómo podemos observar muchas de estas permutaciones y cómo el modelo hace las predicciones basadas en el input que le damos, esa data de entrada que le vamos a estar dando. Volvemos y descargamos nuestra data. Noten que en este caso estamos descargando un dataset de training y el otro de testing, porque en el caso de Random Forest, pues no vamos a estar, digamos, haciendo esa validación durante el training, pero siempre es bueno tener esos tres datasets a la mano. primer paso que hacemos es dividir nuestra data entre lo que es el training y el test set. Para el training, lo que hacemos es que utilizamos toda nuestra data, pero quitamos lo que es la variable que dice water, que es nuestro label. Y esto lo que nos ayuda es que vamos solamente a añadir las variables de entrada en nuestras variables de x-training o de training y entonces para nuestras variables entonces que son de, digamos, del y, que sería nuestra y, lo que vamos a predecir, entonces tenemos esa columna que es de agua. Lo mismo hacemos entonces con el test set, que fue lo que descargamos en esta celda aquí arriba. Aquí en Hogging Face teníamos nuestra data ya dividida entre lo que era el training y lo que era el test set. Ahora bien, podemos entonces hacer, digamos, hacer esta división con data que tal vez no esté dividida. Digamos que tenemos un archivo CSV que entonces nos dan y tenemos, digamos, mil observaciones. Bueno, podemos dividir esa data utilizando la función del train test split y lo que le decimos es, ok, la data que vamos a tener de entrada va a ser todas las columnas que tengamos excepto la columna de agua, la data de salida va a ser nuestra columna de agua, este random es solamente para tener reproducibilidad entre los experimentos que hagamos para siempre tener el mismo data set y le decimos que el training size va a ser del 80%. ¿Qué significa esto? Que la variable de training o el data set de training que vamos a tener va a tener 80% de las observaciones o digamos 800 observaciones y entonces 200 observaciones van a estar en el test set. Utilizando esta función podemos dividir cualquier data frame que sea de tipo columna y fila para poder entonces tener nuestro training y nuestro test data set. Y esto es bien importante saberlo porque muchas veces sí hay data sets que vienen ya divididos como este con el que vamos a estar trabajando pero de necesitar dividir ese training data set aún más entonces puedo utilizar esta técnica para entonces dividirlo y hacer todo el trabajo correspondiente. Esto también es otra técnica para entonces de ese training data set que teníamos quitar algunos de esos valores para entonces hacerlos parte de nuestro validation data set y así tener los tres data set que vamos a necesitar. Aquí venimos y podemos contar que tenemos 322 observaciones que son de tipo agua y entonces 318 observaciones que son de tipo no agua lo mismo entonces con respecto a el test data set hay otra forma que podemos hacerlo y esto les dejo para que entonces lo busquen también ustedes hacer una estratificación de cómo dividir nuestro data set la estratificación puede ser con respecto a esa variable de agua y qué es lo que hace esto todo lo que nos dice es que dentro de la estratificación que ya tenemos en nuestro data set por ejemplo nuestra agua y no agua ya estaba 50% cada uno tenemos 50% de observaciones de agua y 50% de observaciones que no eran agua pues utilizando la función de stratify nuestro test data set y nuestro training data set se van a quedar con esa misma estratificación así que tanto nuestro training data set como nuestro test data set se van a quedar con 50% de observaciones de cada uno y esto es muy importante para poder balancear las observaciones que tengamos porque esto es de gran ayuda al momento de hacer predicciones como el random forest que son que tienden a hacer overfitting cuando tienen observaciones digamos de una clase más que de otra ahora bien ya dividimos nuestro training data set y nuestro test data set ahora entonces definimos lo que es nuestro k-iteración y k-iteración es simplemente una digamos una técnica que utilizamos para estimar que tan bien nuestro modelo está aprendiendo o que tan bien nuestro modelo está haciendo digamos predicciones con respecto a múltiples miradas a nuestro training data set cuando utilizamos esta técnica de k-iteración lo que hacemos es que tomamos k-1 digamos subsets o pequeñas porciones de nuestros datos de entrenamiento y los tomamos de diferentes maneras para que el modelo se entrene a sí mismo mirando diferentes partes de nuestro data set así que lo que hacemos es que le estamos dando el modelo digamos en este caso si tomamos una k-5 cuatro data set distintos para que él se entrene a sí mismo y para tener cuatro modelos distintos con respecto al ataque que tenemos ¿en qué nos ayuda esto? bueno si entregamos nuestro modelo solamente con una mirada a nuestro data set puede que nuestro modelo tal vez no sea el data set que sea digamos con la mayor precisión para bien si le damos múltiples observaciones al modelo tenemos más opciones para sacar un modelo que se adapte más a lo que es nuestro data set y que nos produzca un poco de más probabilidades para hacer la generalización delante de data que sea nueva así que en este caso lo que hacemos es que definimos ese k-for con un speed de 5 este k-5 digamos el número ese de k va a depender de uno cuántos cuántos valores computacionales tengas disponibles si tienes varios cpu puedes tal vez utilizar varios k pero todo va a depender entonces de la variancia que tú quieras tener mientras más bajo sea ese k pues más variancia vas a tener porque no estás mirando tu data set muchas veces ahora bien puedes incrementar ese k hasta la medida que tenga disponibilidad computacional para entonces disminuir esa varianza así que lo que hacemos es que definimos nuestra k y entonces dividimos nuestro training data set con respecto a esa k aquí podemos ver un poco las columnas que tenemos podemos ver un poco de la información que ya estábamos hablando de nuestro training data set entonces podemos digamos observar algunas de esas variables que sean interesantes o que tal vez tengan valores que son outliers dentro de nuestra data nota que entonces estamos haciendo el análisis exploratorio al principio antes de entrar en nuestro modelo pero también lo podemos hacer durante el entrenamiento de nuestro modelo para simplemente tener una idea de qué cosas tal vez vamos a estar observando qué características vamos a estar observando que nos ayuden a definir este modelo mucho mejor una vez entonces nos adentramos a lo que son los parámetros de nuestro modelo quiero hacer referencia a que estos parámetros van a ser distintos con cada modelo ahora bien la idea de estos parámetros va a ser muy similar entre cada uno de los modelos y me explico algunos de los factores o hyperparameters importantes del modelo de random forest son el número de estimators que este va a ser el número de trees que vamos a tener en ese forest el número de árboles de decisión que vamos a tener dentro de este random forest si miramos otros algoritmos como lo que es el SG Boost también tenemos un número de trees que son los que van a tomar las decisiones si miramos un algoritmo como lo que son las redes neuronales podemos ver que el número de neuronas va a cambiar según el valor que nosotros escojamos así que en estimators lo puedes pensar a medida de cuántas tomas de decisiones va a tener ese modelo para entonces poder tomar sus decisiones en el caso del random forest pues tenemos que vamos a tener n número de árboles ahora bien en el caso de tal vez una red neuronal pues vamos a tener n número de neuronas para tomar esas decisiones otro que es importante es el máximo de features cuánto vamos a hacer el split de cada uno de esos árboles eso también es variable dentro de otros algoritmos pero también uno piensa en cuántas capas o cuántos layers va a tener nuestra red neuronal así que este fundamento de digamos el tamaño de nuestro modelo o el tamaño de las características de nuestro modelo es bien importante para hacer estas predicciones otro de los valores que tenemos aquí es el max depth que es lo que estoy también hablando de cuán grande va a ser nuestro modelo qué tan amplio va a ser nuestro modelo para tomar esas decisiones muchas veces estos modelos mientras más digamos amplios son mientras más profundidad tienen mucho más aprenden de cada uno de estos ahora bien hay un límite con respecto a ese depth con respecto a esa profundidad que nos dice que nuestro modelo tal vez si es demasiado profundo puede hacer overfitting ¿por qué? una vez llegas a esa profundidad puede que tu modelo solamente esté tomando decisiones pequeñas a base de las características que está observando así que tal vez no genere irse muy bien y sea bastante específico con respecto a la data que le diste de entrenamiento por consiguiente es bien importante utilizar técnicas que nos ayuden a buscar los parámetros que mejor se asienten a nuestro modelo en este caso vamos a hacer solamente un entrenamiento utilizando parámetros digamos estáticos pero en la sesión número 3 vamos entonces a discutir cómo podemos hacer que estos parámetros se busquen automáticamente y entonces podamos optimizar nuestro modelo basado en n iteraciones donde no tengamos que definir qué tan digamos profundo debe ser o lo que sea lo vamos a definir a través de iteraciones automáticas que estaremos optimizando nuestro modelo una vez tengamos esos hyperparameters que son los que van a definir cómo nuestro modelo va a tomar decisiones podemos definir nuestro modelo o definir nuestro classifier en este caso note que la forma en la que definimos nuestro modelo aquí va a ser muy similar a lo que tengamos con otros modelos cualquier modelo o función de ese modelo que vamos a tener la vamos a definir de esta forma lo próximo que hacemos es que vamos a definir entonces las iteraciones que vamos a tener de nuestro split así que por cada uno de los split de cada iteraciones que hicimos vamos a entrenar nuestro modelo vamos a tomar algunas de las métricas que vamos a estar utilizando y entonces vamos a tener el average o digamos el promedio de cada una de las métricas que estamos utilizando una vez entonces comenzamos a hacer nuestro entrenamiento podemos ver varias métricas de los modelos y algunas de sus matrices de confusión que nos dicen entonces algunas de las medidas que tiene cada uno de ellos tenemos aquí precisión tenemos RICAL tenemos F1 score y tenemos algunas que se llaman support que son básicamente estadísticas que son generales a través de cada uno de estos modelos de columna y fila estas imágenes estadísticas también se pueden utilizar para rellenar neuronales y nos ayudan entonces a ver qué tan preciso es nuestro modelo o qué tan generalizable puede ser note que una vez terminamos de entrar en nuestro modelo podemos tomar entonces el promedio de cada uno de los modelos que se entrenaron y vemos que tenemos un AVEA CRUSY de .99 ahora bien esto que hicimos de cada iteración nos ayuda entonces a tener múltiples modelos que podemos entrenar también podemos entrar a un simple modelo y podemos definirlo como el solo y simplemente hacer un feed de ese modelo y eso lo que nos ayuda es a que simplemente nos dice ok pues vamos a definir un modelo y en vez de hacer toda esta iteración de múltiples splits pues tenemos un modelo rápido que tal vez nos dé una aproximación note que la previsión promedio de este modelo es de .98 comparado con la otra que era el .99 ahora bien esos valores y esas métricas que tomamos fueron con respecto a esa data de entrenamiento la data que el modelo estaba viendo ahora queremos entonces ver como nuestro modelo actúa o representa con respecto a la data de prueba de test pues lo primero que hacemos es que cogemos nuestro mejor modelo ese mejor modelo es lo que definimos entonces como el classify que vamos a estar utilizando para hacer el test de prueba en nuestro test dataset luego venimos y utilizamos la función de .score donde tomamos nuestro test dataset y hacemos un hacemos un round o sea hacemos un un promedio digamos de los valores decimales a tres valores decimales que en este caso es .992 y esto no es nuestro dato de entrenamiento esto es nuestro dato de prueba nuestro test dataset podemos entonces también en vez de hacer el .score podemos hacer las predicciones con respecto a nuestro total de prueba y nuestros datos entonces del test dataset y si tuviésemos los datos del validation dataset también lo podemos utilizar una de las cosas que también podemos utilizar es ver la distribución de esas probabilidades y las probabilidades lo que nos ayudan es a poder identificar qué tan certero qué tan seguro estaba el modelo con respecto a la clasificación que hizo por ejemplo si cuando uno utiliza la función de predict probability uno ve que el modelo hizo una predicción de digamos tierra o agua pero nuestro modelo salió que tenía una probabilidad de .98 significa que nuestro modelo estaba súper seguro o certero de lo que tomó de decisión ahora bien si nuestro modelo dijo que tomó la decisión con respecto a .45 significa que nuestro modelo no estaba muy seguro de la decisión que tomó o no estaba muy certero de la decisión que tomó toma en cuenta que esto es solamente una métrica que nos da el modelo hay muchas otras técnicas para evaluar ese uncertainty score o cuantificar esa estadística de cuán certero es el modelo o cuánto seguro está de tomar su decisión que no vamos a discutir en esto por el término de tiempo ahora bien podemos observar que muchas de las decisiones que se tomaron sí fueron a medida de la más derecha que son cerca de uno a medida de la más izquierda que es cerca de cero si tuviésemos muchos valores en el medio digamos en ese punto 50 significa entonces que las probabilidades de nuestro modelo solamente las está haciendo al azar porque está 50% seguro de que va a ser una o la otra está 40% seguro de que va a ser una o la otra siempre queremos tener esas probabilidades que sean a medida de mano derecha o a medida de mano izquierda otras métricas que también podemos utilizar en nuestras matrices de confusión podemos ver que entonces nuestro modelo falló en detectar medidas de agua donde en vez de clasificarlas como agua las clasificó como si fuesen tierra pero fueron solamente dos observaciones de las 200 observaciones que estábamos mirando y vuelvo esto es una medida de prueba deberíamos de utilizar un data ser mucho más grande entonces para hacer la evaluación de un modelo que sea un poco más de producción otra medida que también podemos utilizar es lo que se llama receiver operating characteristics que es el RLC curve que nos ayuda entonces a entender el modelo a través de los samples de true positives y de cierto positivo y de de falsos positivos de nuestra data y disculpe la traducción ahí pero es un poco difícil traducir esa parte con respecto al español y también estamos buscando de que esa curva sea lo más cercana a lo que sea el número uno finalmente otra cosa que nos interesa es entender esa importancia de permutación de nuestro modelo qué variables fueron las que tuvieron más importancia o qué variables fueron las que tomaron más importancia con hacer las predicciones note que primero entonces definimos lo que es nuestra función de variables de importancia y utilizamos nuestro test data set para definirlo una vez hacemos eso definimos nuestra función de variables de importancia y vemos que la variable de surface reflectance band 2 fue la más que tuvo importancia para tomar esa decisión si el modelo era agua si la predicción era agua o no era agua luego de eso le seguí el NDVI para hacer entonces esa predicción podemos mirar muchas veces esto con respecto a la correlación que tenemos al principio cuando estamos estudiando nuestros datos exploratorios para ver si esa correlación y la permutancia de lo que el modelo está aprendiendo son iguales muchas veces vamos a ver que estos modelos la permutancia y la correlación no son iguales porque los modelos encuentran patrones diferentes con respecto a la data que les damos a la mano así que por eso es uno de los beneficios de utilizar estos modelos de aprendizaje automático porque ellos pueden tal vez encontrar patrones que no podemos ver a simple vista una vez terminamos de hacer nuestra variable de importancia y de permutación podemos salvar esos datos pero entonces también podemos a veces evaluarle que si no hay ninguna correlación podemos eliminar muchos de estos variables de input de nuestro dato así que es importante mirar muchas veces esas variables de permutación para saber que vamos a usar nuestra data y que no finalmente digamos podemos descargar algunos de estos valores de raster y entonces podemos hacer las predicciones directamente de lo que es el raster en este caso vamos a descargar la data que tenemos en Hogging Face que en este caso son un raster por cada una de esas variables y entonces vamos a poner nuestro raster de forma tabular para hacer las predicciones note que una vez descargamos los raster los ponemos de forma tabular y tenemos este data set que podemos ver aquí que en este caso tiene digamos que un millón 690 mil observaciones luego definimos una función para hacer la predicción de ese raster y lo que hacemos es que predecimos el raster de forma columna y fila una vez habremos hecho la predicción del raster de columna y fila podemos hacer un reshape y entonces lo colocamos de forma tal que nuestro raster vuelva a estar en el formato de raster una vez hacemos esa predicción podemos también hacer algún post procesamiento y esto es bien importante con respecto a los fundamentos de operaciones automáticos porque tal vez el output que tengamos de ese modelo no va a ser el mejor pero hay técnicas de post procesamiento que podemos siempre utilizar para entonces mejorar cómo se ve a nuestra nuestra data en este caso vamos a utilizar un post processing bien sencillo que es utilizando las variables de QA y ese layer de QA que provee Morris con respecto a píxeles que tal vez fueron de mala observación o píxeles donde el instrumento falló píxeles que también estaban llenos de agua cubiertos de agua etcétera así que hacemos un loading de nuestra banda de QA y lo que hacemos es que utilizamos el masking approach de NumPy para entonces definir esas variables donde nuestro producto no va a utilizar o va a señalar esos píxeles como si fueran nulos de no data finalmente hacemos entonces un poco de reprojecting utilizando GDAL para entonces georreferenciar correctamente nuestro nuevo raster el raster que acabamos de predecir y entonces podemos visualizar este raster en Folium para poder entonces mirar un poco de nuestros resultados notar que entonces el raster que predecimos fue de Lake Power también y si nos adentramos un poco más a Lake Power podemos ver que si pudimos hacer predicciones de nuestro Lake Power a 250 metros de resolución con respecto a la data que tenemos a la mano el basemap que tenemos en la parte de atrás es de Google Satellite pero usted puede utilizar el basemap que usted quiera para mirar muchas de sus predicciones de manera dinámica en el caso de nosotros estamos utilizando Folium pero también puede utilizar otros paquetes que le ayuden a comunicar cómo el modelo está prediciendo note que también tenemos observaciones en otros cuerpos de agua pero también entonces observaciones incorrectas en localizaciones que son tierra que tal vez digamos con un degraset que sea mucho mayor o haciendo un poco de hyperpanetal optimización de nuestro modelo podemos mejorar para para futuras predicciones así que para cerrar un poco el tema de aquí descargamos un poco de esa data de Morris entrenamos nuestro modelo y tomamos detalles adicionales en lo que es la exploración de datos finalmente hicimos tanto el entrenamiento como también la predicción de nuestro modelo utilizando el método de cada iteración para disminuir esa varianza de nuestras predicciones y pudimos visualizar un poco de los resultados de nuestro modelo así que les invito a utilizar esta libreta para observar cómo tal vez podría esto aplicarse para su proyecto porque la idea no es digamos proveerle solamente una base con respecto a este trabajo es que puedan utilizar estas libretas para su propio proyecto y que puedan entonces referenciarlo para hacer su propia clasificación ok ya hicimos entonces el entrenamiento de nuestro modelo con respecto a esa sesión vamos a tener una digamos un assignment que vamos a tener varias preguntas vamos a tener unos cuantos ejemplos que pueden encontrar entonces en este GitHub Repositorio así que vayan al GitHub Repositorio y practiquen un rato miren unas cuantas de las aplicaciones que tenemos y entonces traten de pensar cómo esto puede aplicar tal vez a sus problemas utilizando estas técnicas para entonces utilizarlas luego muchísimas gracias Jordan entonces antes de comenzar la sesión de preguntas y respuestas aquí tenemos un breve resumen de la presentación de hoy aprendieron a descargar datos de entrenamiento a analizarlos a extraer datos de entrenamiento de un conjunto de datos tabulares y también de un conjunto de datos raster hicieron un entrenamiento e inferencia del conjunto de datos tabulares y raster y se generaron métricas y evaluación de modelos y todo esto utilizando Jupyter Notebooks con un estudio de caso utilizando imágenes de MODIS para clasificar el agua y la próxima sesión y última sesión que será el próximo jueves estará enfocada en ajustar los modelos y optimizar los parámetros y algoritmos de aprendizaje automático así que van a utilizar un modelo existente optimizar un modelo existente y van a hacer esto con en cuadernos de Jupyter Notebook para mejorar el modelo de la sesión anterior utilizando datos de MODIS para clasificar agua y si tienen preguntas por favor no duden en enviarme un email o contactar a cualquiera de los instructores de hoy y hemos puesto el email de cada uno de ellos aquí también compartimos con ustedes la página de esta capacitación y de ahí pueden descargar la presentación de hoy el Jupyter Notebook y también la grabación y también compartimos con ustedes la página de RSET donde pueden obtener más información sobre otras capacitaciones de RSET por favor escriban sus preguntas en la ventana de questions y las responderemos en el orden que las recibamos publicaremos las preguntas y respuestas en la página de esta capacitación después que concluya esta sesión así que lo que hacemos es que limpiamos el documento y un par de días después las estaremos publicando en la página de esta capacitación y con eso entonces concluimos esta segunda sesión quisiera agradecer a Jordan Caraballo Vega por esta excelente presentación y también a los otros instructores que ayudaron a armar el material a Jules Coachu a Caleb Spratlin y a Jian Lee así que ahora vamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas ok entonces vemos que tienen bastantes preguntas las hemos estado recopilando en un documento de Google del cual estaremos compartiendo en línea aquí en la pantalla como ya ven y lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar desde arriba así que tenemos a Jordan en línea y estaré leyendo las preguntas pues muchísimas gracias Jordan por la presentación y por estar aquí hoy comenzamos con la pregunta número uno los datos de estos DACs que son los centros de archivo difieren de los datos disponibles en catálogos como Google Earth Engine o Planetary Computer la la contestación corta es que sí los DAC tienen digamos los productos que son oficiales que vienen de las misiones de satélite entonces Google Earth Urgent y Planetary ellos han descargado copias de estos datos pero entonces también tienen productos que se derivan de otros usuarios de otros científicos así que para asegurarse de que esos archivos sean los más actualizados y digamos los apropiados de la misión siempre es mejor utilizar los que vienen directo del DAC La segunda pregunta ¿Qué recomendarías para hacer un modelo de Machine Learning utilizando tecnología satelitar para un río urbano estrecho de entre 10 a 20 metros de ancho? Para ríos que entonces tienen menos de 20 metros de ancho vas a necesitar datos de resolución un poco más fina que Mores en este caso podrías tal vez utilizar Sentinel incluso un poco de data comercial como lo que es Maxar o tal vez like Planet Labs eso los datos de Airborne también podrían digamos ayudar para este problema Ok la tercera pregunta ¿Tienen ejercicios de interpretación de cuerpos de agua con fenómenos de mezcla de vegetación en agua como contenidos de macrofitas algas cianobacterias y material flotante como residuos orgánicos e inorgánicos? En este digamos entrenamiento nosotros no hacemos eso estamos haciendo una clasificación bien básica así que no tenemos ejercicio que tal vez le puedan ayudar para esta aplicación Ok la siguiente pregunta la pregunta número tres perdón la cuatro creo creo que pandas y geopandas son muy buenos para tratar los datos y es el más utilizado pero me gustaría saber qué piensas de las librerías polars escrita en roost debido a la gran velocidad de cómo trata los datos pues mira las estadísticas de rendimiento de polars han sido sorprendentes hasta el momento y ellos han hecho varias presentaciones donde los valores de rendimiento que han sacado han sido increíbles ahora bien no sabemos muy bien qué tan rápido o qué tanto la comunidad los va a apoyar para hacer esto digamos en producción ya han poco tiempo desde que hicieron su primer release así que hay que monitorearlos hay que mirar hacia dónde se dirigen si realmente van a estar digamos para el mercado y para nosotros los usuarios disponibles una de las causas que nosotros hacemos para acelerar un poco panda y geopanda es utilizar las librerías de rapids donde utilizamos librerías como QDF o QSPACIAL que utilizan GPU para hacer mucho del aceleramiento de estas estructuras de datos ok la pregunta número 5 existen metodologías para determinar el número mínimo de datos que se deben garantizar para ejecutar procesos de clasificación de imágenes de satélite es extremadamente difícil determinar digamos un número mínimo de entrada porque realmente todo va a depender del tamaño de la complejidad del área de estudio de la tolerancia de error que usted tenga incluso de la data que se le ponga de input porque muchas veces esta data no tiene self-reflectance no ha sido limpiada así que idealmente podría empezar a hacer un modelo con pocos puntos de entrenamiento que tal vez digamos no funcione al principio pero entonces comience a incrementar su data de entrenamiento poco a poco mientras vuelve y hace las iteraciones del modelo así que crea un poco de data de entrenamiento entrena su modelo lo verifica y siga así sucesivamente hasta que tenga el resultado posible en la sesión número 1 añadimos también un diagrama de tal vez qué modelo elegir según la data que tenga disponible por ejemplo hicimos ejemplos donde si tal vez tiene menos de 100 observaciones pues no puede utilizar digamos un random forest o algoritmos que necesita un poquito más de data ahora bien si tiene más digamos de mil observaciones pues tal vez un random forest o incluso un algoritmo de hdbus podría ayudarlo a tener predicciones digamos que sean viables por ejemplo en el demo que estamos utilizando aquí lo que estamos utilizando son mil observaciones para clasificar agua en moris y hasta el momento han visto que en los mapas sí podemos hacerlo incluso con esa mínima cantidad de datos ok la siguiente pregunta la número 6 ¿qué tipo de tratamiento se puede realizar con valores atípicos? esto va a depender del algoritmo de aprendizaje automático que se utilice pero esos valores atípicos se pueden añadir a sus datos de entrenamiento incluso para que el modelo tengan datos de entrenamiento representativos de las observaciones para que puedan identificar a medida de esos outliers o de esos datos atípicos nuevas observaciones así que en otros casos se pueden utilizar técnicas de preprocesamiento que entonces disminuyen estos valores atípicos de esta manera disminuimos esa varianza que tal vez tengan las observaciones y el modelo tal vez sea un poco más capaz de predecir en valores atípicos que se presenten ok la pregunta 7 en el análisis de correlación entre bandas ¿cuál sería el valor límite del coeficiente de correlación a considerar para descartar bandas correlacionadas y evitar la colinealidad? la realidad es que no existe digamos pautas específicas para determinar este basado en el coeficiente de correlación que van a eliminar esto va a estar como que impulsado por la tolerancia que tengas en tu proyecto pero también con la tolerancia que tengas con respecto a tu modelo hay modelos que son capaces de encontrar relaciones que no son lineales que tal vez ni tan siquiera necesiten eliminar bandas que tengan colinealidad pero bien en el área de ciencias de datos muchas veces bandas que tengan digamos colinealidad de más de .95 o .97 tal vez se pueden intentar eliminar pero al final de cuentas es un trial and error es cuestión de intentar con el modelo y verificar que modelo tiene el mayor rendimiento la pregunta número 8 en los casos en que los datos que vamos a utilizar presenten datos muy correlacionados ¿cómo podemos escoger el modelo que mejor nos brinde resultados? Muchos de los métodos le muestran la importancia de las características que entonces podría utilizar para eliminar muchos de estos datos ahora bien esta vez se puede también eliminar las variables que son correlacionadas así que es cuestión de verificar a través de lo que es el exploratorio y el análisis que discutimos esas bandas que tal vez proveen un poco de información hacer las predicciones con el modelo y basado en las variables de permutación o de importancia puedes tal vez identificar cuáles podrías removerle el modelo para tratarle de hacer un improvement en la predicción La pregunta número 9 En las cuestiones agrícolas forestal ¿qué tipo de algoritmo y limpieza de datos se puede hacer? Para temas de agricultura y bosque el aprendizado automático se ha utilizado de gran manera así que hay muchos algoritmos que se pueden utilizar para esto mi mayor recomendación es que busques en línea y verificas qué problema o qué problema científico se relaciona a alguno de estos algoritmos con respecto a los métodos de limpieza todo va a depender de los datos que tengas a la mano una buena práctica es buscar en literatura digamos hacer referencia a su problema y ver qué algoritmos también incluso de limpieza o qué algoritmos de preprocesamiento le van a ayudar a mejorar su algoritmo de aprendizaje automático La pregunta número 10 A manera de ejemplo ¿cómo puedo diferenciar o dividir los datos de prueba de validación y de entrenamiento? Hay varias opiniones con respecto a esta división de los datos de entrenamiento y de validación usualmente nosotros utilizamos una división de 80-20 incluso de 70-30 pero muchas personas incluso lo dividen entre 50 y 50 todo va a depender de la varianza que quieras tener con respecto a tu modelo y el rendimiento de tus datos La pregunta 11 En un algoritmo de Random Forest en donde tenía 5700 datos usé 4000 de training y 1700 de validación como Random Forest no usa la validación para el entrenamiento es necesario usar datos de prueba Muchas personas adoptan el enfoque de usar solo la división de entrenamiento y validación y luego simplemente validan el mapa así que nosotros apoyamos este enfoque dependiendo de que algoritmo sea muchas veces ni tan siquiera necesitas ese de ir a hacer de validación porque tal vez no tienes data suficiente para dividirlo así que si tienes data suficiente sí te recomiendo que digamos haga el split para tener también tu de ir a hacer de prueba y de validación pero no es necesario o sea simplemente puedes mirar tus mapas y puedes definir si son los resultados que estabas esperando y que puedes publicar La pregunta número 12 si yo espero que una de las clases tenga menos representación que otra igualmente tienen que estar balanceadas las muestras por ejemplo si hago una clasificación de cultivos y sé que la soya y maíz ocupan el 80% de la superficie debería igualmente tener la misma cantidad de datos de otros cultivos como girasol o sorbo Esto es un problema bien común y si sus clases están desequilibradas entonces va a correr el riesgo de que las clases menores no se entren bien y por lo tanto no se van a representar adecuadamente en ese modelo y en el mapa de salida dependiendo del algoritmo que elija el balance de las clases va a ser de gran importancia para evitar estos cergos en el entramiento y en la inferencia del modelo Existen técnicas en algoritmos como las redes norales donde puede utilizar funciones de penalización que entonces disminuyan este cergo en el proceso de aprendizaje y lo que hacen es que una vez el modelo ve que la distribución de las clases es mayor en unas que en otras pues el modelo hace más importancia en las clases menores para poder aprender de ellas La pregunta número 13 cuando tienes datos nulos ¿eliminas ese punto o realizas un tipo de asignación por ejemplo valor medio de la población? Esto realmente va a depender de las preferencias del investigador también personalmente no estamos a favor de interpolar valores nulos porque la realidad es que esto va a hacer que esos puntos introduzcan noise o introduzcan data que no es de la misma calidad que tus otras observaciones Hay otras personas que tal vez tienen más tolerancia a lo que es el error en sus datos de entrenamiento y están dispuestas a permitir interpolación para remover alguno de estos valores nulos Ahora bien en una práctica digamos que tienes poca data de información pues tal vez tengas que ser un poco más flexible con la interpolación pero si tienes suficiente data disponible lo mejor es simplemente removerla y tener la mejor calidad posible La pregunta 14 ¿Los outliers afectan las correlaciones o distribuciones? A veces los valores atípicos pueden representar una clase real en los datos así que puede que estos datos atípicos sean importantes para que el modelo sea más preciso Tiene que recordar que los datos de entrenamiento son solo una representación del conjunto de datos completo que queremos predecir por lo que debemos de asegurarnos de que cada uno de esos datos estén bien representados en nuestra data de entrenamiento incluso si algunos de estos valores parecen atípicos así que puede utilizar esos valores atípicos para entonces regresar e investigar sus datos para ver qué está causando estos valores atípicos y si es alguna clase o característica de su mapa que a lo mejor tiene que investigar más a fondo La pregunta 15 ¿Las características correlacionadas pueden afectar el modelo de clasificación de machine learning y también cómo se filtran o identifican las características más relevantes al crear un modelo de aprendizaje automatizado? Hay modelos que son bien sensibles a lo que son características altamente correlacionadas por ejemplo la regresión logística o árboles de decisión y estos sí podrían afectar el rendimiento del modelo ahora bien hay otros modelos como las redes neuronales que son más resistentes a estas características que son altamente correlacionadas porque encuentran patrones que no son lineales y que no corresponden a esa correlación ahora bien esas características de entrada que son correlacionadas pueden también engañar al modelo para que piense que es más preciso de lo que realmente es incluso modelos que precisamente son decisiones o que son de tipo árbol con respecto a la segunda pregunta puedes utilizar técnicas de importancia de permutación para entonces visualizar la importancia de algunas de estas características en los datos que entonces influyen en el rendimiento en la predicción así vas a poder tal vez filtrar alguna de estas entradas de su modelo para que no afecten el rendimiento pregunta 16 los problemas derivados de la diferencia en la cantidad de registros entre clases puede solucionarse incluyendo en el modelo el parámetro class weight esto es una técnica que podría ayudar ahora bien sin embargo los parámetros de class weight se introducen a medida de que le vas a dar uno depende del modelo cada modelo tiene sus propios parámetros hay muchos modelos que no incluyen este class weight pero esos puntos flotantes o esas medidas de clase vas a tener que sacarlos de muchas iteraciones no es un proceso de solamente elegir un número random y ya dependiendo de ese valor muchas veces hemos visto que el rendimiento va desde bien bajo hasta bien alto etcétera así que requiere muchas iteraciones y aún cuando se añade tal vez hay posibilidades de que el modelo no tenga el rendimiento esperado digamos incluso de un modelo que se utilizó con un class que estaba no balanceado o un class que se balanceó así que sí se puede tratar si es una técnica que está ahí para utilizarla pero hay muchas veces donde el rendimiento sencillamente no no es superior la siguiente pregunta es para el equipo de RSET podría generar una base de datos de los compañeros y compartirla para tener a mano es algo que estamos considerando para el futuro por ahora pues le pedimos a los compañeros que escriban su nombre y su email en la ventana de la capacitación pero posiblemente en futuras capacitaciones hagamos algo como una base de datos la pregunta 18 es evidente que cuando se tratan con predictores o datos continuos pierden parte de su información al categorizar el tipo de cobertura en el momento de la división de los nodos esto va a depender de la generalización que estés interesado en el problema en algunas preguntas científicas no nos importa mucho esa predicción flotante de los valores continuos pero si nos importa categorizar alguno de estos en un rango general así que si solo interesan ciertas categorías dentro de esos datos continuos pues categorizarlas no va a afectar su flujo de trabajo no va a afectar digamos la predicción que usted quería ahora bien si usted desea rango de valores específicos que el modelo de aprendizaje automático le dé esos valores específicos entonces sí va a perder información al categorizar los predictores continuos porque no va a poder tener digamos todos esos puntos flotantes que tal vez tendría si no lo hubiera puesto de carácter categórico mi única recomendación es utilizar un algoritmo de aprendizaje automático que acepte valores continuos y que dé de salida valores continuos la pregunta número 19 ¿podrías volver a explicar el proceso de reshape en la parte de predicción? lo que tenemos de input de entrada cuando hacemos el raster es un array un array que es de m por n ahora bien nuestro algoritmo requiere que tengamos una estructura de datos en forma de columna y fila así que lo que hacemos es que utilizamos cada una de esas bandas espectrales que tenemos y las colocamos de manera que sean las columnas y entonces los valores o los puntos que tenemos los pixeles que tenemos en el array m por n pues entonces los ponemos de manera que sean las filas de esta manera pues el algoritmo puede tomar esto columna y fila podemos hacer la predicción y después lo que hacemos es que volvemos y lo ponemos en forma de array para representar el raster si quisiera añadir que recientemente ARCET hizo una capacitación sobre el uso de imágenes de radar y ópticas para el mapeo de cultivos y hubo una demostración del doctor Armando Marino de la Universidad de Stirling donde él utilizó Jupyter Notebooks y él hizo toda esta conversión utilizando esa función de reshape para aquellos que deseen indagar también un poco más la pregunta 20 las variables NDVI y NDWI son variables derivadas a partir del valor de las bandas de MODIS sí si miran en la función que lee el array puede ver que se están calculando a base de las bandas espectrales digamos 1, 5, 6 etcétera dependiendo de NDVI o NDVI que esté calculando así que si miran la función de los ejercicios donde estamos leyendo el array va a ver que se están calculando cuando se leen la 21 cuando se habla de predicción se refiere a predecir en años futuros el comportamiento de un objeto o cuerpo de agua o tierra no podría incluir eso podría incluir digamos predicciones futuras pero cuando hablamos de predicciones que el algoritmo basado en la data que se le dé de entrada pueda proveer probabilidades o pueda proveer digamos observaciones de lo que está viendo la data puede ser del pasado la data puede ser digamos del futuro pero es data que se le está dando la mano si tuviésemos datos digamos del futuro que el algoritmo no ha visto todavía pues estamos entrando en lo que se llama un forecasting si estamos hablando de data que le estamos dando entrada al algoritmo entonces solamente estamos haciendo la clasificación de esa imagen y eso digamos podemos utilizar datos de entrenamiento de hoy para entonces clasificar imágenes que tal vez se domaron hace 5 o 10 años la número 21 cuando se habla de perdón 22 ¿se puede hacer esto mismo con Google Earth Engine? si Google Earth Engine también provee maneras de utilizar algoritmos de random forest etcétera así que tiene dos maneras primero puede digamos utilizar la data de Google Earth Engine bajarla y entonces hacer la clasificación local en Google Collab o también entonces puede utilizar el Google Engine Console y entonces hacer digamos la clasificación y el procesamiento desde ahí utilizando las interfaces del usuario que provee en ello la pregunta 23 ¿cómo se podría cambiar el modelo para poder clasificar varias clases? lo único que tiene que hacer es uno cambiar las variables de entrada que entonces sería digamos esa columna de water que estamos utilizando nosotros pues usted puede utilizar sus propios labels segundo sería cambiar esa función de decisión del algoritmo ahora mismo estamos usando lo que es Gini y Entropy que son los defaults lo podría entonces cambiar a la forma de clasificación para poder utilizar ese random forest o incluso XGBoost la 24 ¿cómo puede interpretarse el out of bag score en términos de validación de modelos? el out of bag score es prácticamente esa ¿cómo decimos en español? esa precisión que saca el modelo a base de los datos que utilizó de entrenamiento así que eso nos va a decir que tan certero está el modelo con respecto a los datos de entrenamiento que estaba utilizando y entonces eso lo puede incrementar añadiendo datos de prueba para entonces utilizar otras métricas que tal vez sean de importancia la 25 ¿se pueden hacer las predicciones cuando hemos entrenado pero cómo se puede poner en producción dentro de un web aplicativo? ¿puede dar alguna bibliografía acerca de este tema? una vez empiezas a contestar las preguntas digamos escritas puedo añadir una referencia la idea es que una vez tienes el modelo entrenado guardas ese objeto y entonces puedes utilizar aplicaciones como digamos TensorFlow Lite o Flask que son de Python que entonces te permiten digamos a través de una API a través de una interfaz proveer la data a tu aplicación web o móvil y entonces hacer las predicciones y entonces retornar cualquier visualización o archivo que quieras proveer la 26 ¿cómo puedo hacer para clasificar variables categóricas de sistemas con más de dos variables por ejemplo vegetación agua y suelo utilizando Random Forest esto prácticamente ya discutimos una pregunta anterior pero básicamente es cambiar el número de clases que tienes en vez de ser 0 y 1 pues añadiría los números de las clases que tienes la 27 ¿es posible realizar con estos cuadernos la clasificación de cultivos utilizando Machine Learning con bandas de Sentinel 2? sí lo único que tienes que hacer es reemplazar digamos los datos que nosotros proveemos de prueba o para digamos este demo con los datos de Sentinel 2 que necesitas utilizar y puedes utilizar los cuadernos de ejercicio para hacer tus propias clasificaciones sin problema La siguiente pregunta no sé si la entiendo completamente tal vez tú dice preguntaba la sesión anterior sobre Transformers respecto al acondicionamiento de los datos no si se puede explicar sobre Input Embeddings en los Transformers Bueno esto no se digamos tocó en esta sesión porque estamos tocando algoritmos fundamentales o digamos esos fundamentos para entender algoritmos como los Transformers ahora bien bien corto y bien preciso los Transformers lo que hacen es que utilizan ese input de entrada y crean lo que se llama son tokens donde ellos pueden entonces almacenar esa data y extraer patrones y features sobre esos tokens que se almacenan de las imágenes de entrada etcétera ese input embedding lo que es es una combinación de esos tokens para entonces poder entender o sacar features de tu data de entrada entonces poder hacer las predicciones de ese mismo feature la mayoría del tiempo es simplemente un input embedding donde aprendes cómo está la data aprendes cómo esos pixeles de la data se coordinan o se comprenden y entonces se aplican para entonces cualquier salida en la salida puedes incluir cualquier algoritmo que necesitas para hacer clasificación o regresión etcétera pero esto es un tema más complicado así que sí se podría tocar digamos en otra sesión que no que no sea esta muy bien las 29 lo ideal es que la información satelital tenga las bandas del espectro rojo e infrarrojo cercano la realidad es que esto depende de su problema de su problema científico el algoritmo de aprendizaje automático va a tomar cualquiera de las bandas que usted le provee y va a tratar de tomar una decisión así que dependiendo de cuáles bandas sacan digamos provee más información para su problema entonces las bandas que va a utilizar en su algoritmo ok tenemos tres preguntas más la siguiente me gustaría que comentaran ejemplos de uso de machine learning en determinación de la estructura tridimensional de la vegetación podría sugerir librerías disponibles con datos de SAR y de LIDAR y algoritmos existentes que son indicadas en la bibliografía para evaluar el volumen de la vegetación y ajustarlo para determinar la biomasa sobre el suelo algoritmos existentes que se han utilizado para saber muchos de estos son de tipo columnifila porque no son datos continuos pero hay investigaciones donde se han utilizado incluso transformers y redes convolucionales neuronales para hacer estas clasificaciones yo voy a poner entonces varias referencias para responder a esta pregunta y poder buscarlas luego las puedo incluir ahí excelente la 31 ¿se puede hacer un data hub automatizado con un modelo de machine learning elaborado? sí la realidad es que todo va a depender de cuánto va a ser el tiempo que necesitas para hacer las predicciones si la necesitan inmediatamente etcétera si vas a estar recibiendo requests de usuarios etcétera pero sí no veo ningún problema con poder hacer un data hub automatizado todo depende del problema que tengas y el flujo de entrada y la 32 creo que pandas y geopandas son muy buenas para tratar los datos y son las más utilizadas pero me gustaría saber ¿qué piensas de la librería Polars escrita en Roost debido a la gran esa ya la contestamos ¿no? sí esa ya la contestamos así que sí nada mi recomendación es que sigan mirando cómo se desarrolla todavía está en su en su inicio así que hay que ver qué tan qué tan estable es y qué tanto se puede utilizar para digamos problemas de producción que no sean solamente de research muy bien bueno estamos un poquito pasados de la hora así que gracias a todos por permanecer en línea y especialmente a ti Jordan muchísimas gracias ha sido excelente estas dos sesiones recuerden que hay una sesión más será el próximo jueves a la misma hora así que los esperamos quisiera agradecer el equipo de RSET y antes de cerrar Jordan algunas palabras de cierre nada espero que estemos aprendiendo a través del transcurso y que esto pueda ser de utilidad para sus investigaciones cualquier pregunta pues no duden en contactarme mil gracias así que deseándoles a todos un buen día y hasta la próxima semana hasta luego y y Gracias.